¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Riñazgo, torreos Putazos, desmadres Siempre en la esquina Tirando soutsiders Los cocorrapados Los cuerpos tatuados Somos pandilleros Puro florenciano Soy diezureño Firme florenciano Tiro el tecí Soy mexicano El panto aguado Corro asurado Y bien pintado Traigo mi barrio Soy diezureño Firme florenciano Tiro el tecí Soy mexicano El panto aguado Corro asurado Y bien pintado Traigo mi barrio Esa es mi pandilla Viene de califas Y para entrarle Tres celebricas Puros soldados Se recluta a diario Damos la vida Cuidamos el barrio Allá en califas Bien firmes Las cricas Acá en Guanatos En la Santa Chila Somos florencianos Cabrones malandros Nos enseñaron Los veteranos La grande escuela Ganando en las guerras A nuestro lado Linda su reña Subanse al impala Pongan una soldiz Somos gangueros Estirando el cruising Oldies florenciana Pa' toda la ganga Desde califas Al sur de Guanas Ando rimando Para mi barrio Me dicen el yo Si soy mexicano Soy diezureño Firme florenciano Tiro el tecí Soy mexicano El panto aguado Corro asurado Y bien pintado Traigo mi barrio Soy diezureño Firme florenciano Tiro el tecí Soy mexicano El panto aguado Corro asurado Y bien pintado Traigo mi barrio Somos pandilleros Cargamos pistolas Si eres enemigo Es mejor que corras Misión en la mente Se cae el chapete Soy florenciano Provoco tu muerte Así pensamos Todos los soldados Somos guerreros Locos mexicanos Sangre azteca Morimos en guerra Y nos vale verga Las balaceras Saquen la chela Prendan el gallo Salud guerreros Locos florencianos Esta es la oldies Del firme barrio Para los homies Y los veteranos Muchos murieron Pa' ellos un rosario Nuestro respeto Firmes soldados La grande familia Florencia Sus crijas Aquí por guanatos México y califas Les dejo esta oldies Les dejo mil rimas Soy un sureño La F por vida Oldies Rap Para todos los florencianos Locos malandrines De misterios y locote Califas Guanatos México Florencia Trece por vida ¡Gracias! Gracias.